La diputada federal de Morena, Carmen Medel Palma anunció mediante una carta su regreso a la Cámara de Diputados, tras el duelo por el asesinato de su hija Valeria Marian Cruz Medel, de 22 años, quien fue asesinada el pasado 8 de noviembre mientras se ejercitaba en un gimnasio de Ciudad Mendoza, Veracruz. En la carta dirigida a los medios de comunicación la diputada señala su agradecimiento y muestras de cariño y apoyo recibido de parte de su comunidad, compañeros legisladores y los distintos grupos de la sociedad civil. Asimismo, la legisladora señala que ante el interés de la opinión pública derivado de la muerte de su hija, no emitirá comentarios en torno a este hecho, sino hasta tener certeza de lo ocurrido, y se limitará a dar declaraciones sobre mi actividad legislativa. Además, dijo que, el memoria de su hija regresará a la Cámara con mayor fuerza para ejercer su función legislativa. En memoria de mi pequeña, regresaré a la Cámara de Diputados con mayor fuerza para ejercer mi función legislativa con el mayor de los decoros, para responder de manera efectiva ante las exigencias que los tiempos nos imponen y a su vez, fungir como un punto de referencia ante lo que muchos de los mexicanos vivimos día con día, indicó la también la médico veracruzana. Para finalizar sostuvo que el proceso de reincorporación a la vida legislativa no será nada fácil, el dolor como madre perdurará hasta el resto de mis días, pero estoy segura que los cambios que se avecinan, aunado a, la conjugación de esfuerzos y compromisos entre la sociedad y el gobierno, coadyuvarán para generar ambientes más seguros y libres de violencia, instituciones confiables y sobre todo, alcanzar el México que todos merecemos, concluyó la diputada.